Este es tu programa Vida Abundante. Cada uno de los temas que verás cada semana podrá ser aplicado a tu vida cotidiana. Estos serán vistos bajo la perspectiva bíblica, lo cual te dará la capacidad de tomar decisiones más sabias en Dios. Bienvenidos. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento en su programa Vida Abundante. Estamos aquí listos para iniciar, listos para un nuevo tema. Estamos hablando de crecimiento personal y de crecimiento espiritual. Algo que no podemos dejar de lado nunca. Así que te animo a que te unas y aparte compartas este link. Allá que nos están haciendo lluvia, lluvia con el papel. Muy bien. Ahora sí, les recuerdo, estamos en nuestro programa Vida Abundante. Soy Ronald Rodríguez y estoy para hablar con ustedes durante este momento de un tema muy especial. De temas que nos hacen crecer en la parte personal, en la parte espiritual. Temas de edificación para nuestra vida. Entonces, quiero invitarlos a que compartan también este link. Gracias a todas las personas que se están uniendo, que están reaccionando a nuestro programa Vida Abundante por aquí, por 2 en Línea TV. Y iniciamos este tiempo recordando que todo lo que Dios ha puesto para cada uno de nosotros, las oportunidades que nos ha dado, son aquellas que pueden hacer que nosotros crezcamos. Así que precisamente por eso, en el ámbito espiritual y en el ámbito personal, tenemos la oportunidad de fortalecernos día tras día y crecer, crecer sin miedo a quedarnos a mitad del camino. Porque pueden venir situaciones bastante fuertes y difíciles a nuestra vida, pero hay algo que es muy claro. Y es que definitivamente Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Así que quiero invitarte a que pongamos en manos de Dios este momento. Padre, gracias por tu bendición sobre cada uno de nosotros. Y gracias por cada persona que nos está acompañando hoy, que nos está viendo en este momento. Así que quiero poner en tus manos este tiempo especial y que todo lo que aquí hagamos y hablemos traiga una enseñanza para las personas que hoy nos acompañan. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Quiero saludar a las personas que ya se han conectado. No olviden compartir este link. Carolina Horacio nos dice buenas noches. Gracias, qué bendición poder conectarnos por este medio. Claudia Francis ya está en línea. Buenas noches, muchas bendiciones. Mónica nos está saludando también. Vida Abundante, la producción allí alistando las cosas para esta noche y para poder tener todo absolutamente listo. Allí en la pantalla también de todo lo que vamos a hablar en este su programa Vida Abundante. Entonces, hoy quiero plantear un tema que ha estado allí en las redes sociales. El título es Acciones que traen resultados. Y el eslogan era para lograr algo que nunca has alcanzado, debes hacer algo que nunca has hecho. Sabes una cosa, llega un momento en nuestra vida que puede que nos sintamos bien como estamos, cómodos, tranquilos. Y en ese momento nosotros necesitamos empezar a pensar, si todo está tan cómodo y todo está tan tranquilo, no estamos creciendo. Nos estamos estancando porque allí ya llegamos a un nivel, a un punto en el que de pronto la gente nos escucha o de pronto adquirimos un nivel de conocimiento o nos graduamos en una materia, en una carrera o mejoramos, subimos nuestro nivel en nuestro trabajo, nos ascienden y nos sentimos tranquilos con lo que hay. Pero yo quiero decirte algo, siempre que lleguemos a un nivel, habrá mayores situaciones, mayores retos, tal vez mayores problemas, tal vez también mayores dificultades. Así que, ¿cómo podemos subir de nivel? ¿Cómo podemos mejorar nuestro potencial? Potencial. Sencillamente, de nuevo, actuando para seguir avanzando. Hay un versículo en la Biblia que me parece muy interesante. Y es Jesús diciendo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, solo quedará. Dice, pero si muere, en abundancia dará fruto. Y yo quiero que pienses en esto. ¿Cómo podemos nosotros crecer y dar mucho más de lo que nosotros tenemos o estamos atesorando en este momento? Precisamente, ese primer ejemplo con el que abrimos este programa es ese grano de trigo. Aquí en la pantalla lo pueden ver. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Cómo puedes pensar, o mejor dicho, pon esta imagen en tu cabeza? Un grano de trigo lleno de fruto, pero allí si no es cortado, si no empieza un nuevo ciclo, no va a dar mayor fruto. Pero si ese grano de trigo cae a tierra y muere, tiene un quiebre, un proceso en su vida en el cual vuelve a germinar y da mucho mayor fruto del que había podido tener antes dentro de sí. Así mismo somos nosotros. A veces llegamos a un nivel, nos sentimos cómodos, nos sentimos tranquilos, pero resulta que ese fruto que hoy tenemos puede ser mucho mayor de lo que soñamos, de lo que esperamos. Podemos de pronto avanzar de una mejor manera. Entonces, siempre vamos a tener oportunidades a lo largo de nuestras vidas, pero cuando se presentan esas oportunidades, tenemos que ceder, tenemos que dar algo de nuestra parte, tenemos que entregar. Y entregar no es algo muy fácil para cada uno de nosotros, porque estamos acostumbrados a que lo que tenemos ya es nuestro y nos apropiamos de ello y nos sentimos muy bien. Pero la realidad es que podemos dar mucho más, podemos hacer mucho más de lo que nosotros pensamos que podíamos hacer. Entonces, vienen esas oportunidades y en esas oportunidades nos dicen, ok, pasar a un nuevo nivel, ascender en tu trabajo, pero debes dar unas horas más. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a invertir más horas de nuestro trabajo, de nuestro tiempo para tener un mejor salario? ¿O preferimos sencillamente mantener las horas que tenemos, no avanzar y decidimos que eso es lo mejor para nosotros por ahora? Siempre hay que dar para recibir algo. Siempre hay que negociar, por así decirlo. Si no es tiempo, si no es dinero, si no es una relación interpersonal, cualquier cosa tiene que ser de alguna manera sacrificada para llegar a nuevos puntos, a nuevas metas. Entonces, depende de nosotros, cuando tengamos esas oportunidades, cuando tengamos ese punto de entregar algo, en que nosotros tomemos la decisión, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a crecer de esta manera o vamos a quedarnos en esta zona segura mejor? Y ahí es donde nosotros debemos pensar. En el caso bíblico, cuando dice ciertamente, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Es Jesús diciéndole a las personas, no puedes vivir para ti mismo solamente y guardarte todo lo que tú tienes. Tú tienes que dar mucho más. Tú puedes multiplicar en lugar de sumar. Tú puedes, de alguna manera, en lugar de quedarte allí contento con lo que de pronto estás viviendo, puedes trascender y proyectar tu vida a que muchas más personas sean bendecidas. El asunto es que esos sacrificios nos obligan a hacer cambios personales. Y esos cambios personales normalmente no son fáciles, son bien difíciles. Y podemos pasar por esos cambios de una manera o de otra y eso va a mostrar el resultado de lo que realmente nosotros decidimos vivir. Yo puedo pasar por un cambio, como dice ahí en la pantalla, sin tener resultados o puedo crecer al pasar por ese cambio. Hay gente que pasa por las experiencias de la vida sin ningún crecimiento. Hay gente que pasa por esas experiencias de la vida y nada fue atesorado en su corazón. Lo veíamos hace algunos días atrás cuando hablábamos de personas que tienen 50, 60, 70 años y siguen actuando de la misma manera porque esos cambios no hicieron ninguna transformación. No hicieron absolutamente nada en su corazón y entonces siguen actuando de la misma manera. Yo quiero invitarte a que pienses cómo podemos nosotros empezar a manejar todas esas situaciones que realmente produzcan un crecimiento en nuestras vidas. Y es que definitivamente necesitamos ceder. Necesitamos hacer esa clase de cambios en nuestra vida. Recuerda que crecer no es no es la meta que nosotros nos estamos poniendo para llegar a un punto y ya es un proceso que va a durar toda la vida. Recuerda que crecer nos va a invitar siempre a que haya un punto de nuestra vida en el que llegamos a un tope y aquí vuelve a empezar algo que nos tiene que abrir nuestro corazón, que nos tiene que apasionar de nuevo porque no nos podemos quedar iguales. Dios nos creó con ilimitados sueños y anhelos y eso puede hacer que nosotros tengamos la bendición de ver la vida de una manera totalmente diferente. Podemos nosotros ir más allá de lo que soñamos. Los cambios van a traer a nuestra vida una serie de temores y es de nosotros decisión arriesgarnos o no. La pregunta real es ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar o a cambiar? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar o a cambiar? Porque definitivamente no todas las personas están dispuestas a esto. Estos sacrificios que nosotros hacemos por obtener algo mejor son cosas que nos hacen estrellarnos en la vida y reconocer o esto es bueno o no es bueno. Cuando salimos del bachillerato, del high school, nos enfrentamos a algo totalmente diferente. Llevábamos años y años estudiando y esa era nuestra gran responsabilidad. Pero ahora, después de esto, viene una nueva meta, un nuevo reto y es, oiga, tenemos que ser parte de la fuerza laboral de nuestro país. Tenemos que empezar a producir para poder empezar a ver esos cambios en nuestra vida. Y entonces tienes que sacrificar el tiempo, tienes que sacrificar la manera en que estabas viviendo antes. Tal vez descansabas mucho más tiempo, tal vez tenías otras actividades. De pronto, a mí me encantaba jugar básquetbol cuando estudiaba en el colegio. Aún cuando llegué a la universidad, me gustaba mucho, pero ya no tenía tanto tiempo. Y cuando empecé a trabajar, mis prioridades cambiaron. Ya no jugaba competitivamente, sino solamente por pasar por mi hobby, los fines de semana y ya. Porque todas las prioridades van cambiando. Pero mientras cambiaba o desplazaba eso que me gustaba, también estaba dándole prioridad a algo que me estaba haciendo crecer como persona. ¿Qué cosas has tenido que desplazar tú? ¿Qué cosas has tenido que empezar a cambiar para que puedas de pronto decir, mmm, sí, esto realmente está haciendo algo nuevo y diferente en mi vida? Me está haciendo crecer, me está haciendo levantarme de una manera diferente. Saludamos, por cierto, a Harvey Francisco que nos está acompañando en esta noche. Eric también está allí. Gracias por acompañarnos cada noche. Todas las personas que están escribiendo, que nos están acompañando. Eh, Heli Rocío, bienvenido también. Mmm, aquellas personas que están poniendo allí, me gusta. Sean bienvenidos a nuestro programa. Sean bienvenidos al Canal 2 en Línea TV y a Vida Abundante. Recuerden que nuestro propósito es crecer. Eso es lo que realmente anhelamos hacer. Y no solamente un crecimiento personal y ya, sino viéndolo desde el punto de vista espiritual. Así que, ¿cuáles han sido los cambios que has tenido en tu vida que han estado haciendo una diferencia en ti? De pronto, recuerdo en mi vida personal y en la vida de las personas con las que crecí. Crecí con un grupo de muchachos en una iglesia cristiana. Y de pronto, los que éramos estudiantes pasábamos a ser universitarios. Después, el uno era ingeniero, el otro era arquitecto, el otro era pastor. En fin, todas las personas habían tomado un rumbo diferente y en ese rumbo estaban creciendo. Pero no solamente dedicábamos tiempo a ese crecimiento personal, también dedicamos tiempo a crecer en lo espiritual. Así que íbamos a la Biblia una y otra vez y empezamos también a ver cambios en lo personal, cambios en lo espiritual, cambios que podían hacer una gran diferencia en nuestra vida. Guillermo nos dice, ¿el crecer uno mismo como persona es bueno? Nos está preguntando, aunque deje uno su familia, amistades, etc. ¿Es una pregunta o es una afirmación, Guillermo? Una pregunta, ok. ¿El crecer uno mismo como persona es bueno? ¿Sabes una cosa? En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que tuvieron que dejar mucho a su alrededor. Un día un hombre que tenía un trabajo allí, que era judío, se llamaba Mateo o Leví, estaba allí, era parte del gobierno, recaudaba los impuestos y todo esto. Tenía un trabajo bueno para su época. De pronto pasa Jesús allí y le dice, sígueme. Y dice que lo dejó todo y siguió a Jesús. De igual manera otro hombre que se llamaba Pedro, un pescador, de pronto ve los milagros de Jesús, ve las cosas que estaban pasando con Jesús, la forma en que estaba cambiando todo a su alrededor. Y Jesús le dice, sígueme, después de un milagro, de una pesca milagrosa. Y entonces él deja todo y dice, le siguió. Y dejar todo no es fácil. Sobre todo, por ejemplo, las personas que estamos en otro país sin familia o de pronto experimentando cambios difíciles en nuestra vida, en lo personal, emocionalmente, en cualquier área de nuestra vida. Esos cambios empiezan a golpear de alguna manera. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que eso está haciéndonos crecer y está ayudando a otras personas, claro que es bueno. Ahora, hay casos de casos, ¿no? Porque dejar la familia paterna, como en mi caso, es algo muy sencillo. Pero dejar esposa, hijos, es algo más difícil, ¿no? Y viene a ser centro de discusión en este momento. Pero realmente todo lo que nos haga crecer como persona, si nosotros tenemos que hacer sacrificios, tenemos que saber cuáles son las prioridades en nuestra vida. Porque si sacrificamos cosas que después van a causar también un problema en nuestra vida, ahí es donde no podemos crecer de esa manera. Hay otras maneras diferentes de crecer. Gracias por esa pregunta, porque realmente nos pone en el contexto. Fue muy interesante el poder pensar acerca de esto. ¿Cómo nosotros podemos hacer esos cambios en nuestra vida que nos hacen crecer? Definitivamente no, o tenemos, debemos tener un marco en el cual necesitamos saber cuáles son las cosas que podemos y cuáles son las que no podemos hacer. Por ejemplo, hay personas que sacrifican su seguridad financiera e invierten en algo por un mejor mañana. Pero ustedes lo saben, hay personas que se estrellan al hacer esos sacrificios y de pronto de la noche a la mañana pierden su economía, pierden su seguridad, pierden muchas cosas, ¿no? Entonces, el punto es, ¿qué es lo que estoy dejando para dar un nuevo paso? Que puede que no parezca tan bueno, como en el caso de los discípulos que siguieron a Jesús. Como Mateo, que tenía un puesto con el gobierno, algo como asegurado, de pronto sigue a Jesús. Porque le pareció que el seguirlo iba a traer mayor bendición para su vida. Entonces, deja una cosa que podía ser su seguridad para su familia, para él, para todo lo que había alrededor de él. Pero decide por Jesús y decide que es lo mejor o la mejor opción que puede tener. De igual manera, Pedro, como pescador, ese era su sustento familiar. Y de pronto aparece Jesús y le dice, sígueme. Después de ese milagro, de esa pesca milagrosa, Pedro dice, ok, yo quiero, yo quiero seguirte. Quiero hacer un cambio en mi vida. Entonces, la respuesta ante esto es, ¿cuáles son los cambios que realmente valen la pena para crecer? Pero siempre, siempre, Guillermo, Carolina, Claudia, todas las personas que nos están viendo, siempre que yo vaya a hacer un cambio, la pregunta es, ok, ¿va a hacer una transformación positiva para mi vida? Ahora, recuerda, hay oportunidades que se presentan solo una vez en la vida. Que debemos estar listos para ese momento, no las podemos dejar pasar, no podemos permitir que esas oportunidades pasen y nosotros no estábamos listos para eso. Así que cuando nosotros perseguimos un sueño y queremos crecer, debemos estar preparándonos para esa oportunidad que se va a presentar. Porque yo no puedo, lo hablaba con, alguna vez con Eric, que nos acompaña hoy, no puedo sencillamente decir, ok, voy a prepararme, perdón, voy a, quiero ser camarógrafo o fotógrafo o productor, pero no busco la oportunidad, no me preparo para eso, si no te preparas, nunca va a suceder que alguien te contrate en lo que tú quieres que te contraten. Si quieres que te contraten en eso, tienes que ser el mejor en eso. Entonces, ¿estás dispuesto a sacrificar tiempo para poder encontrar eso en lo que quieres crecer? ¿Estás dispuesto a cambiar una cosa por otra? Ahí sí como dicen, no puedes recibir una bendición si tu mano está llena. Si tienes tu mano allí aferrando algo que no está siendo tan bueno para tu vida, cuando lo dejes ir, cuando lo sueltes, algo, algo nuevo podrás tomar. De resto, no, no vas a tener esa oportunidad si no empiezas a pensar en el cambio que puedes tener en tu vida. Entonces, debes saber algo. Una persona puede decir, todo mi capital es un carro, mi casa y ya. Y de pronto, viene una oportunidad y te dicen, debes moverte para otro lugar. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu carro y tu casa? ¿Estás dispuesto a empezar algo nuevo y desconocido? Solamente si tienes la seguridad en tu corazón de arriesgarte y de que puede funcionar. Estás empezando a sacrificar seguridad financiera. Estás empezando a pensar en un mejor mañana, pero puede que no funcione. Siempre habrá esa posibilidad. Si no te arriesgas, si no sueltas lo que tienes ahora para mirar lo que viene, jamás vas a poder tener esa nueva posibilidad. La oportunidad va a pasar y nunca te diste cuenta que esa oportunidad pasó por tu vida. Recuerda nuestro versículo inicial. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Va a ser un grano de trigo que no hizo más nada. Así somos los seres humanos. Si nosotros decidimos guardar nuestro conocimiento, atesorar lo que tenemos y quedarnos con lo nuestro y ya. Y que nadie nos moleste y no molestar a nadie y no servir y no ayudar y no dar. De esa misma manera, vamos a quedarnos solos también en la vida. Pero en el momento en que lo que hemos recibido, lo que conocemos, lo que entendemos, lo damos a otro, el servicio, lo entregamos a otro. En ese momento es que empezamos a dar fruto, a ser útiles a la sociedad, útiles en la vida. Ahora, Angelita, Ángel Arana nos está viendo en este momento. Qué bueno saber de ti aquí por este programa. No olviden ustedes compartir este programa con todas las personas que pueden estarlo escuchando para que más personas sean bendecidas. Escuchen algo que puede hacer crecer su vida en lo personal y en lo espiritual. Ahora, ¿eres capaz, cuando se presentan estas oportunidades en tu vida, eres capaz de sacrificar de pronto la gratificación inmediata, el placer inmediato por un desarrollo personal, un mejor mañana? Muchas veces queremos vivir el día a día, disfrutarlo, pasarlo, como dicen por ahí, de fiesta. Pero cuando nosotros nos sacrificamos, las personas que han estudiado, a veces dicen, una carrera no es nada importante, tú vales como persona. Y es verdad. Pero cuando una persona ha empezado a enfilar su vida hacia un sueño, hacia una carrera, tiene que sacrificarse, tiene que trasnochar, tiene que estudiar, tiene que ponerse nuevos retos para ser el mejor o la mejor en el área en el que está desempeñándose. Y para eso, tiene que sacrificar su gratificación inmediata. ¡Ey! Debe haber una... ¡Hay un paseo! No, tengo un seminario. ¡Ey! ¡Hay una fiesta! No tengo que estudiar esta noche porque mañana tengo un examen. Eso es sacrificar nuestra gratificación personal, nuestro momento de gusto por algo que estamos empeñados a hacer, que estamos decidiendo vivir. Hola, Ángela. ¿Cómo estás? Qué bueno que nos saludas. Y Claudia Franci nos dice, tenemos que compartir las bendiciones. Qué bueno que lo tengamos presente. Hay que compartir estas bendiciones. Necesitamos crecer juntos y ese es el objetivo de nuestro programa Vida Abundante. Entonces, ya que estamos aquí en ese mismo sentir, no olviden que estamos para servirnos los unos a los otros. Que todo lo que estamos haciendo aquí no lo hacemos con el ánimo de obtener una ganancia, un lucro, sino que al contrario, que todos juntos podamos crecer espiritualmente. Y en nuestro ámbito personal. ¿A qué estás dispuesto a renunciar, a sacrificar para poder mejorar, para poder avanzar? Esa es la pregunta de esta noche y es en lo que estamos girando. No olvides que si tú renuncias a esa seguridad a la que estás aferrado, estás saliendo de tu zona de confort y estás empezando algo nuevo. Y en eso nuevo siempre va a haber cosas que nos asusten. No tengas miedo. Así como cuando Jesús le dice a Mateo y a Pedro, sígueme. Y a Pedro le dice, ya no serás más pescador de animalitos, de pescados, sino serás pescador de hombres. Le está diciendo, ¿sabes Pedro? Te voy a enseñar un nuevo nivel de vida al cual tú jamás te has visto, ni siquiera has imaginado. Así que ese crecimiento, cuando tú empiezas a acercarte más a Dios, cuando tú empiezas a avanzar en lo que tú quieres hacer o ser como persona, allí ese crecimiento empieza a dar resultados en tu vida. Y nada ni nadie puede detener lo que tú has decidido. Si Dios apoya esa idea en la que estás empezando a crecer. Entonces, quiero invitarte a que pienses en este momento. Esos problemas del crecimiento personal deben ser superados en nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que se han presentado que tú has dejado ir en algún momento? Y tal vez en este momento piensas, si yo hubiera de pronto tomado esa oportunidad que me dieron, ese trabajo al que me invitaron. Si yo me hubiera asociado o hubiera empezado ese negocio. Aquí estamos en un lugar donde un par de personas soñaron. Que por cierto, quiero felicitar a Anita y a Guillermo por su matrimonio. No pude asistir por razones ajenas a mi voluntad, pero con mucha alegría de poder compartir con ellos esta felicidad. Y veo, por ejemplo, este sueño. Tal vez ellos pudieron decir, no, vamos a estar en otro lugar con otras personas que nos van a contratar. Pero hubo un sueño en su corazón. Y en ese sueño decidieron trasnochar, madrugar, trabajar duro, arduamente, para que hoy estén ustedes como audiencia. Y esté creciendo esa audiencia y esté compartiéndose a una y otra persona. De tal manera de que podamos salir varios de nosotros todos estos programas que bendicen y ayudan a las personas. Sencillamente porque hubo un sueño. Pero ese sueño requirió sacrificios. Y requirió que dijeran, negociamos esto por esto. Nuestra tranquilidad de estar todas las noches, de pronto llegar de un trabajo normal y levantar los piecitos y descansar. O empezamos a sacrificar esas cosas y empezamos a soñar con algo que de pronto está en nuestro corazón y que queremos hacer realidad. El hecho de estar los que vienen aquí a Canadá y de pronto cambian todo su sistema, entre estos me incluyo. No es fácil, no es fácil sacrificar la tranquilidad, la comodidad, lo que se tenía, lo que ya se había proyectado como persona en otro lugar durante muchos años. Y empezar a cambiar también nuestra mentalidad. Son sacrificios que valen la pena. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu seguridad financiera o a tu comodidad para un posible mejor mañana? El caso es que no va a haber un posible mejor mañana si no estás dispuesto a cambiar algo en tu vida, a renunciar a algo. Recuerda el eslogan de lo que hemos estado hablando en esta noche. Para hacer algo que nunca has alcanzado, para lograr algo que nunca has alcanzado, debes hacer algo que nunca hayas hecho. Y definitivamente, tomar la decisión de venir a este país o tomar la decisión de renunciar al trabajo que por años he estado allí siendo conocido para empezar un nuevo negocio. O tomar la decisión de acercarnos más a Dios, de buscar más en su palabra para crecer espiritualmente. Estos son cambios que producen resultados. Acciones que deben estar en nuestra vida muy claras para poder seguir avanzando. Claudia nos dice gracias por tan excelente programa. Siento que cada día crezco más en mi parte espiritual. Mari Domínguez nos acompaña y nos dice amén. Claudia Francis dice los tiempos de Dios son perfectos y Fundación Mujeres en Acción que nos acompaña nuevamente. María Isabel, qué bueno que nos estás acompañando. Gracias a todas las personas que están compartiendo este programa porque otras van a poder tener esa bendición. Vamos a tener un momento de publicidad y en un par de minutos vuelvo con ustedes para terminar este tiempo, para redondear la idea y que todo lo que hemos hablado sea aplicado a nuestra vida mediante la oración. Nos vemos ahora. Gracias. 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 Chao. 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 a ninguna altura. No. Dios te da alas como las águilas. Esa es algo que debe quedar en tu corazón en esta noche. ¿Quieres crecer? ¿Quieres levantarte? ¿Quieres renovarte como persona? Recuerda que la bendición de Dios para tu vida está allí. Que nadie te puede arrebatar esa bendición, pero que tú eres quien tiene que tomar las decisiones para crecer, para mantenerte firme en lo que estás soñando. Entonces, hay un par de cosas que debemos ordenar en esta noche. Primero, debes estar dispuesto a soltar para poder tomar lo nuevo. Recuerda nuestro versículo inicial, un grano de trigo que está allí, muy bonito y todo, pero si no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Tú puedes tener muchos atributos, muchos talentos, muchas cosas buenas, pero si no empiezas a desarrollar todo eso, nunca vas a dar fruto. Para hacer eso, tienen que haber sacrificios en tu vida. Como Jesús le dijo a Pedro y a Mateo, sígueme. Ellos debían decidir entre su comodidad, entre su seguridad, entre el sustento familiar aún, pero obviamente el seguir a Jesús no los iba a dejar lejos de esos sueños también personales. Ellos crecieron personalmente, crecieron como personas, pero también crecieron espiritualmente al estar al lado de Jesús. Hoy quiero invitarte a que tú también estés dispuesto a soltar para tomar lo que realmente has soñado hacer. Tal vez por azar el del destino, has llegado a un punto en el que dices, aquí me quedo cómodo. Yo siempre te digo, creo que cada jueves me escuchas decirte, no te conformes. No puedes sencillamente decir, aquí estoy cómodo. Sacrifica esos temores, esa seguridad personal de pronto de que todo está bien aquí, para soñar, para ir más adelante de lo que siempre has pensado. Fundación Mujeres en Acción nos dice, casi no puedo entrar, pero gracias a Dios ya estoy aquí. Qué bueno. Carolina nos dice, como creyentes, pienso que constantemente debemos tomar decisiones que cambien nuestras vidas y nos lleven a ser mejores y efectivos donde el Señor nos quiere en esta sociedad. Muy buena acotación. Ha habido palabras claves para esta noche. Claro que sí, necesitamos tomar decisiones que cambien nuestras vidas y nos enseñan a ser más efectivos en esta sociedad. Cuando algo apasiona nuestra vida, nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar lo necesario para cumplir eso que ha apasionado nuestra vida. Ahora, debes tener en cuenta algo que tenemos que pensar en esta noche. Con este pensamiento, quiero dejarlos. Uno, debes estar dispuesto a sacrificar, pero también dispuesto a no sacrificar. La pregunta de Guillermo en esta noche, ¿cómo sé que ese sacrificio fue bueno? Que eso que dejé de lado fue bueno haberlo dejado de lado para poder avanzar. Debes saber que cuando empiezas a avanzar, pueden haber dificultades, pero siempre habrá una meta que te está diciendo, oiga, esto es bueno, esto vale la pena y vale la pena hacer ese sacrificio. Pero que cuando esos sacrificios dañan personas a nuestro alrededor, puede que no sea algo que sea indicado para tu crecimiento personal. Entonces, te invito a que hagas una lista de lo que estoy dispuesto a sacrificar y a dejar por un tiempo o definitivamente en mi vida y de lo que no estoy dispuesto a sacrificar. En mi caso, hay algo que siempre he dicho. Puede que haya oportunidad de desarrollarme en lo personal, pero no estoy dispuesto a sacrificar mi relación con Dios, mi búsqueda de Dios, mi crecimiento espiritual por el desarrollo del crecimiento personal. Esa es una de las cosas que yo he decidido hacer en mi vida. Tal vez personas pueden decirme, no, mira, esto no es algo, puedes dejarlo de lado, no es algo tan importante. Para mí es una prioridad. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida que no pueden cambiar? Algo que dices, no estoy dispuesto a sacrificarlo. Así que te invito a que hagas las listas. Establece prioridades en tu vida, como dice allí en la pantalla. Establece prioridades. Cuando tú decides establecer esas prioridades, vas a sacrificar lo necesario, pero vas a mantenerte firme en lo que no debes ni necesitas sacrificar. Nancy Sierra, buenas noches. Qué bueno que nos acompañas. Carolina nos dice, como dice Romanos capítulo 12 versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transformense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La nueva versión internacional dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Dios estará allí ayudándole en esos cambios. Es todo lo que vamos a hablar en esta noche. Ha sido muy hermoso poder compartir y desarrollar este tema. Recuerde, esos cambios pueden traer bendición. Necesitas arriesgarte. Necesitas crecer. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 40. Dios nos dará alas como las águilas para crecer y para avanzar como hemos soñado que puede ser en nuestra vida. Esos sueños, no dejes de tenerlos. No dejes de creer. No dejes de crecer. No dejes de avanzar. Porque así nos creó Dios listos para ser personas útiles, productivas, que se sienten realizadas a pesar de las dificultades que puedan venir a nuestra vida. Porque muchas cosas pueden venir. Podemos cometer errores. Pueden venir personas o situaciones que nos hagan tambalear. Pero Dios tiene un propósito para ti y nadie, absolutamente nadie, solo tú, puedes variar ese propósito que Dios tiene para ti. Quiero terminar. Buenas noches, Nancy. Gracias por ese saludo. Quiero terminar dándole gracias a Dios por este tema que hemos hablado. Allí en pantalla nos aparece ya. Los que confían en Dios renovarán su fuerza. Volarán como las águilas. Correrán y no se platicarán. Caminarán y no se cansarán. Vuela como el águila, no como las gallinas. No revolotees. Vuela como el águila. Avanza en tus sueños. Vamos a orar. Padres, le damos muchas gracias por este momento y por tu bendición sobre nosotros. Por este tema que hemos hablado y porque queda en nuestros corazones esa realidad. Enséñanos qué debemos sacrificar, qué no debemos sacrificar, cuáles son nuestras prioridades y cómo podemos manejar todas estas situaciones que se presentan en nuestra vida para tomarlas y avanzar en ellas. Gracias, Señor, porque esas oportunidades que se presentan están allí porque tú las has puesto. Ayúdanos a estar listos para tomarlas. Ayúdanos a soltar lo que no edifica y a tomar lo que sí bendice nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos amigos, se nos acaba el tiempo. Recuerden, este es su programa Vida Abundante por el canal 2 en Línea TV. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Estuvo con ustedes el Pastor Ronald Rodríguez. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.